Bueno, hablamos con Enrique de Canto, que siempre es un placer, Blaconé, nos cuenta tantas cosas, es una persona tan estudiada y con conocimiento de todo. ¿Cómo está viviendo este día de salud de revés? Pues como ya estamos hartos de oír, desgraciadamente hartos de oír en medios de comunicación que después de dos años casi de pandemia obligada, respaldada por un gobierno que no debió de hacerlo, de tenernos enterrados, pero bueno, la libertad nos llega de golpe y estamos disfrutando de nuevo, ya no solo los católicos, sino todos los ciudadanos de Marbella, se llaman marbellinos, marbelleros, marbellenses como sea, disfrutando de las grandes fiestas de nuestro pueblo y las retomamos aquí. Y en este previo día que nuestro patrón sale a la calle a festejar que conseguimos echar a unos señores que llegaron aquí a intentar echarnos hace más de 500 años, que vinieron a intentar echarnos y ahora vuelven a estar intentando imponernos su doctrina. Vamos a disfrutar de las ferias y fiestas de San Bernabé que nos lo merecemos. Mañana la recreación de la andrada de... Efectivamente, efectivamente, un grupo de gente de Marbella y también de fuera han creado esta asociación de Escuela Fernando del Católico. Actores profesionales, ¿no? No, la base sí son actores profesionales, alquilan todo el material, es algo muy bonito, están poquito a poco refinando, creo que es el tercer año, pero bueno, démosle tiempo al tiempo para que esa idea tan bonita que tienen la lleven a efecto al 100%. ¿Qué le has pedido al santo para ti? ¿Le has pedido algo para ti, Enrique? No, para toda la gente de mi España buena, que nos unamos, que no nos olvidemos, que España es tan diversa, que cada rincón es diferente y sin embargo nos sentimos todos de corazón españoles y somos tan festivos, se llame San Bernabé o cualquier otro patrón o patrona, esperamos las primeras oportunidades para decir, vamos a disfrutar. Muchas gracias, Enrique. De nada. Que lo paséis bien.